Sí, sí, suelo venir todos los años de vacaciones unos días y de encuentros, son unos días de muchos encuentros. Siempre me siento recontrarecibido, bien recibido. Bueno, sabemos que estuviste en diferentes lugares, tu recorrido, tu estadía en diferentes lugares. Contanos dónde estás hoy, dónde has estado estos últimos años, fuera de que sos de acá de Basagloaso, hijo. Sabemos que estás en diferentes lugares, ahora específicamente en otro. Contanos dónde estás hoy. Hoy estoy en Merlo, en zona oeste de Buenos Aires, en un barrio bastante marginal, bien bien al margen de Merlo. En un lugar que quiero mucho, donde estamos hace 20 años. Cuando se abrió esa casa yo estuve ahí el primer año. Y vengo, ahora estuve un año, no este último año ahí en Merlo. Antes estuve tres años en Moreno, en una casa de jóvenes, y antes un año en Mar del Plata. Así que vengo con estos últimos cuatro años, con bastantes cambios. Pero en el lugar donde estoy ahora, la verdad que disfruto mucho y me gusta mucho. Bueno, ¿y cómo son las realidades? Por ahí nosotros fuera de aire hablábamos de lo que vive cada uno en diferentes lugares. Bueno, a vos te toca estar en un lugar marginal, como vos decías. ¿Cómo es la realidad de esos lugares? La realidad espiritual de la gente, la oportunidad que tiene de llegar a la iglesia, o la oportunidad que ustedes tienen de llegar a ellos. ¿Cómo es ese día a día? A ver, la vida que tenemos ahí es una vida muy, muy de vecinos. Se vive, las casas son bastante más cerca de lo común. O sea, no tenemos un cerco así que nos separe, es una capillita y atrás está nuestra casa. Así que el acercamiento de la gente muchísimas veces viene más por lo social que por lo religioso. O sea, la gente se acerca por distintas necesidades que tiene, desde cuestiones de necesidades básicas casi, y que se han intensificado en este último tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos como actividades una jugoteca ahí, hay un roperito y hay un grupo de mujeres que hace la limpieza de los lugares más comunitarios y que vienen por un bolsón así de alimento semanal. Nosotros, cuando yo llegué, eran tres mujeres las que venían a hacer ese servicio y ahora son siete. Así que se acercan muchísimas veces por esto y después van entrando ya en otra, en encontrarse de otra manera, en sentir que es un lugar así de encuentro donde pueden estar, participar y también las celebraciones que se hacen. Pero después, bueno, si hay actividad de catequesis, un grupito de catequistas que trabajan muy, muy bien con los chicos y eso también es muy lindo. Pero el acercamiento creo que es mucho más así. Tenemos un asentamiento, una toma que le decimos a unas cinco o seis cuadras, donde estamos también ahí acompañando, sobre todo un matrimonio que tiene un merendero. Y también nos acercamos a su sueño, que ahí haya también catequesis, que haya actividades para los chicos y los adolescentes. Pero bueno, estamos dando ahí los primeros pasos en ese lugar. Gustavo, mientras hablabas, hablabas del crecimiento por ahí, de la necesidad y del crecimiento del lugar donde estás, marginal. Y por ahí, ¿cómo es el acercamiento a la iglesia o a la espiritualidad de la gente en estos últimos tiempos? ¿Cómo lo ves desde ahí, desde ese lugar? Nuestras realidades o lo que vive hoy, por decirte, un basavilbacense, al lugar donde vos estás, ¿cómo lo lees vos? ¿Qué es lo que ves? ¿La gente está con más necesidad de acercamiento o se ha alejado más hoy? ¿Qué es lo que ves vos desde ese lugar? A mí me parece que la gente nunca se aleja de la espiritualidad, se aleja de las formas de espiritualidad. Justo anoche charlábamos ahí y me decían de que, por ejemplo, acá hay algunas familias que bautizan sus hijos en la iglesia católica, pero se congregan en otras iglesias. Y yo le decía que sí, que está bien, que es lo que suele pasar, porque la gente es muy inteligente, tiene una inteligencia espiritual muy grande que va recogiendo lo que necesita. Entonces dicen, bueno, yo creo que el bautismo de la iglesia católica, por tradición, por lo que sea, es algo que está muy, muy metido en la gente, pero después siento la necesidad de un encuentro mucho más cercano entre los hermanos y de una experiencia de Jesús fuerte que por ahí encuentro en otras comunidades y entonces lo busco por otro lado. O sea, la gente se mueve así. Entonces yo creo que allá también pasa que son gente que tiene una religiosidad muy fuerte, una necesidad espiritual muy fuerte, pero la expresión no es venir a misa el domingo o participar de las celebraciones, sino de que van descubriendo, bueno, allá hay mucha devoción al gauchito Gil, entonces cosas que son expresiones de una espiritualidad y de una necesidad que no tendríamos que saber leer, que tendríamos que ver. Decimos, bueno, acá hay una búsqueda, una necesidad, ¿qué podemos ofrecer para esa necesidad? Que me parece que la otra vez hablábamos con un monje que está en la comunidad de Mara y en Perú y él decía que en el 1500, o sea, en el tiempo de la evangelización, los evangelizadores, frailes o dominicos o quienes eran, evangelizaban y bautizaban y creían que bautizando y dando los sacramentos ya convertían a los aborígenes y entonces los aborígenes abandonaban sus cultos y no, nunca fue así, o sea, clandestinamente lo que se hizo con esa evangelización fue generar toda una expresión espiritual clandestina donde las comunidades fueron manteniendo su vinculación con lo religioso de manera así, clandestina, porque era la necesidad que tenían. Entonces, bueno, al evangelizador o al colonizador le daban lo que creían que esperaban de ellos y ellos seguían también con su culto y con... Creo que lo rico hoy es poder encontrar en eso expresiones de una espiritualidad y de una necesidad profunda espiritual que tiene el ser humano. Por ahí cuando usted hablaba recién y hablaba de las creencias, de las diferentes, donde la gente se puede llegar a congregar o estar, lo que vemos también es, y lo hablábamos también, nos lo hablaba usted, de las charlas que hemos compartido, es el poder ser más abiertos y entender a la gente antes de por ahí prejuzgarla en lo que cree o en donde se congrega. Y eso hace a que nosotros estamos viendo la apertura que hoy se ve o se siente en la iglesia católica, ¿no? Se puede decir, que lo hablábamos también fuera de aire, desde, puede ser desde nuestro Papa o desde otra lectura que está dando la iglesia católica que está pasando esto. ¿Usted desde dónde ve esta apertura que se está viendo? Por ahí siempre hay visiones diferentes. Podemos hablar con usted y nos puede decir de una manera y por ahí podemos hablar con otro cura y nos puede decir otra cosa. Pero igual, se lee, se siente una apertura de la iglesia católica a empezar a leer de otra manera a la gente. ¿Usted piensa esto? Sí, yo creo que el pontificado del Papa Francisco es como que ha visualizado un poco más el cambio. Pero esto viene, o sea, los aires así como de renovación vienen ya del Vaticano II, ¿no? Ya hace muchos años. El tema es que con muchas idas y vueltas, ¿no? La iglesia es una institución milenaria y como institución milenaria tiene una tradición muy fuerte y es naturalmente conservadora. O sea, las instituciones, todas las instituciones, son naturalmente conservadoras. Y tienen que ser así ahora porque si no se diluyen y se mueren, ¿no? O sea, entre lo institucional y lo carismático siempre ha sido una tensión en la historia de la iglesia o de distintas congregaciones dentro de la iglesia. Me parece que también siempre hubo diferencias de opiniones y de prácticas dentro de la iglesia, qué sé yo. Nosotros en América Latina teníamos una expresión por ahí un poco más clásica y como muy romana en gran parte de la iglesia, pero junto con eso había una iglesia que reflexionaba desde la teología de la liberación y desde distintos puntos de la teología o de distintas perspectivas de teología de la liberación. Entonces yo creo que la diferencia por ahí ahora que experimentamos es que de pronto los que nos parece que tenemos que ir escuchando con mayor atención la realidad y ver qué es lo que Dios nos va diciendo en esta realidad, de pronto parece que somos oficialistas porque el Papa Francisco tiene una mirada pastoral y en lo pastoral naturalmente hay mucha escucha de la realidad. Creo que la cosa viene por ahí. A nosotros muchas veces nos dicen, claro, ustedes ahora son así por el Papa. Y la realidad es que, bueno, creo yo, a mí me parece que el pontificado del Papa Francisco no modificó mi práctica. O sea, sí me dio como mucho más consonancia, mucho mayor comunión con lo que expresa. Yo me siento muy expresado en las encíclicas o exhortaciones que viene escribiendo, promulgando Francisco. Se siente identificado también con él.